Hola familia, bienvenidos nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado que esperar para la próxima semana, que tener de cerca, muchas compañías importantes están presentando y ya vamos a repasar cuáles son, ok, esta semana que acabamos de terminar terminamos así, en rojito los movimientos esta próxima semana pudieran continuar también, ok, podríamos tener un lunes verde o mixto también, ya sabemos que si tenemos en verde aprovechar y no nos dejamos quitar lo que el mercado ya nos está dando si estamos en rojo nuevamente a buscar oportunidades, no es de volveros locos, no es de estar pensando que el mundo se va a acabar no muchachos, estas son oportunidades que el mercado nos está dando para acoger aquellas compañías que tanto nos gustan a mejores precios, ok, recordemos que los problemas en China con la enfermedad que tenemos entre nosotros siguen creciendo, más ciudades se están cerrando, eso va a traer problemas en la cadena de suministro también que no se nos olvide estos temas de afuera, el tema Rusia, Ucrania también incrementando más tensiones, ok, Tomás Bravo, la firma Tomás Bravo quiere adquirir a Twitter y se suman otros más como Google, Amazon también se está sumando a esas posibles compras, veremos a ver qué pasa además que ya sabemos de los que la quiere comprar, ok, también tenemos varios directivos de los grandes bancos acá de Wall Street preocupados porque es probable que entremos en una recesión en los próximos meses ok, pilas, ya te lo hemos venido diciendo varios días atrás que varios de estos directivos de estos bancos están pensando que es probable que la fe nos lleve hacia una recesión para atacar la inflación, ok noticias que tenemos en este momento como noticias muchachos, la administración Biden está reanudando el arrendamiento para la perforación de petróleo y de gas en tierras federales, esto es muy bueno, ok para bajar los precios de petróleo, también tenemos que algunos estados por ejemplo para controlar la alta inflación que tienen, están o quieren reducir los impuestos de la canasta básica también, otra noticia que tenemos importante, hay que prestarle atención y hay que seguirla muy de cerca es esto, ok, la Organización Mundial de la Salud está siguiendo muy de cerca otra nueva variante que se está expandiendo por África, Europa, ok, estos son catilatodores negativos para las aerolíneas, hoteles, restaurantes, ok, pilas vamos a revisar o ver el lunes cómo reacciona el mercado sobre esta noticia, ok muchachos esto es lo más relevante que tenemos en noticias hasta el momento vamos a revisar las compañías que están presentando hoy en día, también esta semana compañías muy importantes, compañías que nos gustan a nosotros, que están presentando esta semana por ejemplo Banco América lo está haciendo el lunes a primera hora, también lo hace Charlie Swat al cierre del mercado lo está haciendo Hong, la compañía de transporte que también le hemos estado pegando estos últimos días el martes a primera hora está presentando Johnson & Johnson Luty Martin también, Travel, Hasbro, al cierre lo está haciendo IBM, Netflix, a ver cómo le va Netflix, ok el miércoles a primera hora, Protein & Gamble, también About, Anten, también el mismo miércoles viene una de nuestras favoritas Tesla, a ver cómo le va Tesla, United Airlines también está presentando el miércoles al cierre del mercado Alcoa, Equifaz también, y después viene presentando American Airlines, AT&T, Downs, Union Pacific al cierre del mercado del jueves lo está haciendo Snapchat y el viernes lo está haciendo Verizon, American Express, Kimberly Clark ok, ya sabemos cuál es la tónica que utilizamos acá nosotros, vamos a ir revisando compañía por compañía las que creemos que son más importantes, dependiendo a cómo presenten sus earnings si nos podrían dar entradas o posibles entradas, pero siempre como te recuerdo hay que hacer nuestra propia investigación, nuestro propio análisis para tomar una decisión y nunca inviertas con opiniones de terceros, por favor porque es así que más del 75% de personas que invierten en bolsa están perdiendo capital y si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y que nos dejes tu like, que nos motivan para seguir trayendo contenidos como este, ok y comparte para que la comunidad siga creciendo calendario que tenemos para esta semana muchachos, muy importante varios miembros de la fe están hablando, por ejemplo el lunes al cierre del mercado a las 4 de la tarde está hablando James Buller ya sabemos que cuando él habla siempre tumba el mercado vamos a ver cómo reacciona el martes el mercado de las palabras que dice este está apoyando un incremento de 0.75 hasta de 1 punto en la subida de los intereses este es uno de los 18 miembros que votan para subir los tipos de intereses del Banco Central de Reserva también el jueves hay unas reuniones muy importantes donde Powell va a estar hablando a la una de la tarde junto a la presidenta del Banco Central Europeo en el Foro Internacional Monetario o en el Foro Monetario Internacional y ya sabemos que cuando Powell habla también el mercado tiende a retroceder dependiendo de las preguntas que le hagan y las respuestas que él esté dando en este momento siempre la fe como tenemos una inflación hasta el tope en este momento cada vez que estos salgan a hablar van a estar diciendo que ellos van a ser agresivos en atacar la inflación ok y esto el mercado lo va a ver negativo y vamos a tener retrocesos por esto esta semana es muy importante si el mercado cualquier día que tengamos en verde sacar ganancias sacar profit no lo dejemos quitar lo que el mercado ya nos está dando en ese momento y si está en rojo ya tú sabes a buscar oportunidades sin volverte loco siempre con gestión de riesgo y manteniendo capital porque los retrocesos pueden continuar incluso más fuertes ok no es para afligir a nadie sino que es para prepararnos acá no tratamos de asustar a nadie al contrario que nos preparemos tanto mentalmente como económicamente con suficiente cash para ir a agarrar aquellos activos financieros que nos pueden dar mejores oportunidades ok vamos a pasar a los gráficos directamente a revisar las compañías que están presentando EARNESS esta semana y comenzamos con Banco América que cerramos a los 37.57 el jueves ahí se le pegó una entradita si presenta muy buena gente ya sabemos que vamos a sacar ganancias a la 20 a partir de los 40.50 si reventamos la 20 pues lo vamos a buscar el cruce del mismo el cruce de la muerte que está ocurriendo en este momento a partir de los 42 recordemos vamos a sacar ganancias ok a sacar ganancias si el mercado nos da la oportunidad porque esto puede levantar y dependiendo como esté la sensación o como esté el mercado el lunes es probable que vengamos que tengamos volumen de absorción nuevamente y venga a buscar los 37 como lo que pasó con Web Fargo te vamos a poner a Web Fargo aquí para que me entiendas lo que te estoy hablando Web Fargo presentó mal nos dio entrada rompió el doble piso que tenía de los 45.94 y vino a buscar los 45.26 ahí se le pegó una entrada y ese mismo día nosotros sacamos ganancias a partir de los 47 ok que vino a buscar porque nuevamente vino a retroceder otra vez venir a buscar donde estaba anteriormente el precio ok lo que estamos buscando un rebote cuando estas compañías presentan malos EARNESS y ahí aprovechamos si existe un volumen de absorción hacia arriba buscando el cruce de líneas móviles ahí estamos sacando ganancias y la vamos a esperar nuevamente ¿por qué ha retrocedido Web Fargo? porque la sensación que teníamos el jueves era terrible todas las compañías y todo el mercado retrocediendo resumiendo lo que nosotros vamos buscando es si una compañía presenta malos EARNESS igual como cuando los presenta bien siempre tenden de pegar esos grandes mechazos y nosotros vamos buscando ese mechazo o el piso que venga a ser de ese mechazo agarramos la posición ahí y una vez tengamos ese volumen de absorción a donde sea el mismo día podemos sacar ganancias siempre y cuando a ti así lo decidas ok lo mismo sucede cuando presentan muy bueno suben a buscar la 50 donde quiera que esté o las otras líneas móviles estamos por debajo de la 20 vienen con ese gran mechazo hacia arriba y nosotros sacamos ganancias sacamos por ejemplo porque que sucede después que se desinfle el precio a buscar donde estaba anteriormente ok y nunca dejamos quitar lo que el mercado ya nos está dando cuando una compañía está presentando muy buenos números ok seguimos la siguiente compañía va a ser Charlie Swat que está presentando también el lunes a primera hora Charlie Swat la tenemos en medio de una compresión a los 82.75 para poderle pegar no las entraditas fueron pegadas a la 200 por debajo de la 200 que te dio a partir de los 74.68 si tú lo hiciste así hasta ya sacaste algo de ganancia algo de proje a partir de los 92 si esto presenta malos números pues le vamos a esperar a 200 por debajo de la 200 por doble piso a partir de los 74.79 nuevamente si presenta bien y tú ya estás dentro puedes sacar ganancia a sacar proje porque va a querer venir a reventar la 20 y la 50 y venir a buscar los 88 o hacer el doble techo que ahí estamos sacando ganancia ok seguimos la siguiente compañía va a ser y va a ser sincronis financial la tenemos ahí también en medio y compresión entre la 20 y la 50 a partir de los 37.70 nosotros no entramos en medio de una compresión en movimiento bajista que tienen este movimiento esta compañía para pegarle son acá abajo en la parte baja de la 20 a partir de los 34.75 ahí sería una entradita más o menos ok estos bajistas pueden seguir retrocediendo tenemos un cielo redondeado las líneas están formadas en formación bajista así que mucho cuidado ok seguimos vamos a revisar también Guarantee Buncher está presentando también la tenemos bajista en este momento 34.55 para poderle pegar a esto no me gusta me gusta en la parte baja donde tenemos esta gran vela elefante ahí pues ahí a partir de los 33.19 o doble piso a partir de los 32.53 y los precios de 2020 la tenemos a partir de los 28.17 siempre hay que tener en cuenta esto porque si caemos en una reacción todas aquellas compañías que se extendieron que se inflaron después de la enfermedad muchachos todas esas si caemos en reacción van a venir a buscar esos puntos bajos nuevamente por eso estamos buscando compañías en este momento compañías que estén por debajo de Super Value ok o que estén por Super Value y no las que están por encima de Super Value mucho porque cuando tengamos un retroceso significativo esas van a caer el doble y no queremos quedarnos atrapados arriba en un tan hancho ok muchachos estas son las compañías que están presentando el lunes a primera hora vamos a presentar las compañías que están presentando el lunes al cierre del mercado y es una de nuestras compañías que estamos pegándole en este momento de transporte que es Hunt ok con el símbolo en la bolsa JBHT la tenemos ahí se le pegó acá abajo a partir de 265 si presenta malos números esto no quiero imaginar hasta donde vamos a tocar muchachos porque Wall Street no está perdonando a nadie que cumpla o que falle alguna de las estimaciones que tienen ellos ok si los pierde la vamos a esperar por doble piso 265 nuevamente o la vamos a esperar con mucha más fuerza a partir de los 158 puede venir a buscar los 154 Super Value 144 pilas si viene a buscar o acercarse a Super Value podríamos entrar es lo que estaba diciendo anterior con American con Banco América ok que si cae y tenemos ese gran mechazo nosotros vamos a buscar ese mechazo para que cuando ocurra un volumen de absorción y tengamos un volumen de parada ojalá que exista ok en ese retroceso sacamos algo de ganancia algo de pro y podamos hacer cosas a ver si ya estamos dentro de la compañía pendiente ok el lunes al cierre del mercado presenta esta seguimos siguiente compañía va a ser Service First Buncher la tenemos ahí casi pegada a la 200 muy buena si tú le pegaste ahí pegadito a los 81 muy bien casi pegado a la 200 a los 83 con 10 cerramos el jueves el cruce bajista acá también que puede tumbar o puede hacer compresión al precio y que venga a caer por debajo de la 200 si presenta malos hernis pues esto va a caer por debajo de la 200 va a venir a buscar los 77 incluso puede venir a buscar los 72 si presenta buenos números va a venir a buscar el cruce de líneas móviles a partir de los 87 se la revienta pero vamos a buscar los 90 un poquito más arriba sacando ganancias sacando profit si el mercado te lo está permitiendo ahora si te gusta esta compañía y presenta malos números pues le esperamos a la 200 por debajo de la 200 que va a ser nuestra entrada ok seguimos la siguiente compañía de lunes al cierre del mercado va a ser siguiente compañía va a ser Pinaco Financial Partner la tenemos ahí a los 84 con 93 cerramos esta semana bajista movimiento bajista cruce de muerte también si presenta malos números muchachos va a venir a buscar va a reventar los doble pisos va a reventar los 83 que vamos a venir a caer hasta los 78 probablemente que vamos a caer a los 78 e incluso más abajo si presenta muy buenos números ya está dentro de esta compañía sacar ganancias a la 20 a partir de los 89 o el cruce de línea de inmuebles a partir de los 94 95 dólares ahí la tenemos ok las zonas posibles zonas para entrarle y para tomar ganancias recordando siempre siempre no te vayas a ir llenando solo de un solo sector financiero tecnológica no hay que en este momento hay que diversificar nuestro portafolio para que no lo veamos tan golpeado cuando tengamos esos retrocesos ok en el mismo porque todos estos días el sector que está haciendo más golpeado son las tecnológicas porque cuando hay rumores de la subida de tipos de intereses es el sector que va a caer muchísimo ¿por qué? porque esas compañías están endeudadas porque se endeudan para seguir creciendo quema mucho dinero para generar más dinero por eso están retrocediendo muchísimo ok seguimos vamos a revisar también a ELF que está presentando el lunes al cierre del mercado y la cerramos a los 78 con 74 esta semana en medio de una compresión entre la 200 y la 20 nosotros no entramos ahí a mí me gustan a los 70 con 68 para pegarle o acá el doble piso a partir de los 72 dólares para pegarle a ELF ok ELS es el símbolo de esta compañía esto es en real estate ok está en el real estate seguimos vamos a revisar la del martes que viene una de nuestras interesantes y de nuestras favoritas en dividiendo que va a ser Johnson & Johnson que está presentando Ernie Johnson & Johnson ya se dio una muy buena entradas hasta allá sacamos ganancias acá cuando viene a buscar los 184 si presenta muy buenos números muchachos esto va a seguir levantando va a ir a buscar el doble techo lo va a romper es probable que van a buscar los 186 187 ok si presenta malos pues a la 20 por debajo de la 20 a partir de los 175 que podríamos estar haciendo una entrada o que venga a buscar super value que son los 167 que está pegadito a la 50 por debajo de la 50 casi a la 200 la 200 sería super value a partir de los 167 ahí sería una entrada muy buena en Johnson & Johnson pero mientras tanto vamos a ir buscando una entrada técnica por debajo de la 20 por lo menos a los 174 si es que pierden sus ganas si los gana muchachos y tú ya estás dentro de Johnson & Johnson saquemos algo de ganancia algo de profit pero siempre manteniendo esta compañía de nuestro portafolio porque es una buena que si entramos en reacción es una que lo hace muy bien por no decirlo super bien ok seguimos vamos a revisar también Hashbrook que está presentando también el martes antes de abrir el mercado la tenemos ahí Hashbrook ya te dimos entradas esta semana ok te dimos entrada ya sacaste ganancia me supongo yo porque nosotros lo estamos haciendo le pegamos a partir de los 81 y estamos tomando algo de ganancia a partir de los 85 si presenta muy buenos números y reventamos la 20 vamos a ir a buscar la 50 a partir de los 89 si presenta malos números vamos a ir a buscar nuevamente el doble piso de los 81 e incluso más abajo podemos venir a tocar los 78 dólares o los 76 ok por ser muy buenos ok porque puedes ir caer y caer con mucha más fuerza además que te paga un pequeño dividendo pero ahí se dio la entradita ya se dio entrada y ya estamos sacando ganancia sacando profit porque si presenta mal cuál es el problema ya le sacamos ganancia y esa ganancia que obtuvimos le podemos pegar más abajo si es que cae ok también está presentando LMT que estamos hablando de Lutti Marte Corporation ya sabemos de defensa y cómo ha levantado esto con el problema que tenemos entre Rusia y Ucarnia yo creo yo creo Fair Value la compañía son 435 estamos por encima de él yo creo que esta compañía va a presentar muy buenos números porque se han vendido mucho mucho de este equipamiento que vende esta compañía yo creo que esos gananis van a venir muy buenos esperemos que vengan buenos para pegarle ahí para apostar a sus gananis es una espada de doble filo y la acción no está barata 467 en este momento cerramos ok ya se dieron entradas acá a partir de los 325 313 ya se sacó ganancia se supone que sacamos ganancia ahí nosotros sacamos ganancia acá muchachos cuando vino a buscar los 462 y siguió levantando tenemos aún exposiciones porque siempre estamos dejando algo adentro por si el mercado sigue levantando mejor si presenta esos números bien uff imagínate tú va a venir a acercarse a los 500 dólares va a venir a romper el doble techo que tenemos de los 479 es probable que venga a buscar esos 485 casi los 500 dólares y si estás adentro sacando ganancia sacando para entrar acá antes de sugerir está complicado el problema es que si no llena las perspectivas que tiene gold tree esto va a venir a caer por debajo de la 20 que podría ser a partir de los 441 los 435 pegadito ahí a las 50 que sería una entradita técnica a partir los 431 me gustaría pegarle ahí para un rebote nuevamente hasta la 20 para tomar algo de ganancia está difícil está atractiva sí pero está difícil ok es llamativa porque se espera que esos eran recuerden que todo esto se compró en el mes de marzo febrero se estuvo comprando todo esto todos los países estaban comprando estaban comprándole a esta compañía así es que está atractivo está atractivo para apostar a sus hernis pero este también que los podemos quemar espada doble filo ok espada doble filo si tenemos una buena gestión de riesgo si se puede jugar estos hernis se puede jugar pero teniendo en cuenta que si presenta malo un numerito no lleva hasta donde espera gold tree esto va a caer ok y va a caer algo fuerte así que vamos a perder la 20 si la vamos a perder si presenta malos números si presenta bien lo vamos a buscar casi los 500 dólares esta atractiva está tentadora ok está tentadora para poderle pegar pero a ver a ver que pasa seguimos vamos hay que jugar los hernis es doble espada de doble filo que nos podemos quemar muchísimo ok cuidadito seguimos vamos a revisar también hollandburton company esto es arcista esto es petróleo todo lo que es petróleo materia prima está en las nubes en este momento nosotros no lo estamos acercando ahí para pegarle ahí a los 40.76 que cerramos no como mínimo a la 20 38 por debajo de la 20 de los 36 pegadito a las 50 podríamos ser a los 35.46 todos con estas perforaciones que está abriendo Biden el precio de petróleo va a bajar así que cuidadito con estas compañías que pueden venir a buscar las 50 nuevamente ok ojo cuidado seguimos vamos a revisar también si que estamos hablando de la compañía Silvergate Capital Corporation la tenemos ahí a 118 una enorme vela roja superando la vela verde esto significa muchachos que vamos a seguir retrocediendo si presenta muy buenos números pues los últimos años los perdió vamos a venir nuevamente a buscar la 50 o la 20 a partir de los 133 si presenta malo vamos a venir a buscar los 99 dólares o por lo menos los 111 a 99 98 dólares vamos a venir a buscar donde me gusta esta compañía para pegarle a los 57 con 25 porque los 57 25 porque estamos en precio de 2020 y algunas compañías van a tener que venir a buscar ese precio nuevamente porque se han extendido demasiado ok seguimos siguiente compañía va a ser Truth Financial Corporation otro banco lo tenemos ahí 52 14 ramos no se ve nada mal para pegarle a los 51 con 72 doble piso para venir a sacar ganancia a la 20 o al cruce de líneas móviles que viene un cruce de la muerte acá el problema es que si presenta muy malos earnings esto va a venir a buscar el doble piso de los 50 incluso venir a caer a los 48 dólares es probable que se acerque a los 47 que estamos hablando de precios de 2020 también ya bueno le vamos a esperar a los 47 si presenta malos earnings vamos a esperar a los 47 o por lo menos que se acerque a los 47 un rebote hasta la 20 para tomar algo de ganancia si tú ya estás dentro y presenta muy buenos ganancias a sacar ganancia a la 20 ok a los 55 saca ganancia saca profit no te vayas a dar quitar lo que el mercado ya te está dando ok seguimos seguimos siguiente compañía va a ser signature bank la tenemos ahí por múltiples plisos a partir de los 265 para pegar el cruce bajista puede venir a retroceder ok ahí fue una entradita técnica que dio a partir de los 262 si presenta malos números esto es bajista ok puede seguir retrocediendo más si presenta malos números pues vamos a venir a buscar los 255 o el doble piso de los 245 donde me gusta para pegarle a signature bank me gusta los 222 que estamos hablando de este acá de este soporte que tenemos ahí ok estos dobles pisos que tenemos ahí y me gustaría para pegarle pero siempre pensando que esto puede venir a buscar los precios que teníamos de 2020 y que son esos ok de los 143 dólares 143 que tenemos antes de la enfermedad así que cuidadito que esto se ha extendido mucho cuidado con estas compañías que se han extendido demasiado después de la enfermedad ok porque si entramos en una rejeción o en cualquier represión económica muchachos estas que están por encima de eso son las primeras que van a caer como un balón hacia abajo así que cuidadito ok vamos a revisar la siguiente compañía que va a ser The Travel ok otra compañía que le hemos traído ya varias veces al canal vamos a revisar acá que nos ha dado buenos movimientos muy buenas entradas y ya sacamos ganancias ok a esto se le pegó abajo ahí para poder entrar no 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 ahí no alcista alcista está al tope para poderle pegar los 184 no me gustaría como mínimo la 50 la 200 que ya te dio muy buena entrada y que te la dimos a partir de los 146 ahí ya sacaste ganancias me supongo yo a partir de los 187 ahí ya no entramos lo que estamos esperando un retroceso como menos a las 50 si presenta malos earnings ahí le entramos a las 50 que sería a partir de los 177 por debajo recordemos que tenemos un gap ahí que podría ser los 173 esto se presenta malos earnings ahora bien si presenta muy buenos números muchachos vamos a reventar el doble techo de los 188 es probable que ven a buscar 190 192 dólares tomando ganancias tú aún estás adentro de The Travel Company ok seguimos vamos a revisar la siguiente compañía siguiente compañía Prologis ok ya varios me preguntaron por esta compañía espero que le hayas pegado ahí donde se dio la entradita pegadito a la 200 a los 137 que haya sacado ganancias a partir de los 170 la tenemos ahí soportada por la 20 para poderle pegar apostada a sus earnings cuidadito ha ganado los earnings los últimos earnings que si salen bien vamos a venir a buscar nuevamente los 166 o el doble techo de los 170 para pegarle donde me gusta como mínimo la 50 a partir de los 154 o la 200 nuevamente a partir de los 144 que sería muy buena entrada para Prologis ok seguimos vamos a revisar también las compañías que están presentando el martes al cierre de mercado esa fue la última que presenta el martes antes de abrir el mercado que estábamos hablando de Prologis ok seguimos con el martes al cierre estamos hablando de Netflix vamos a ver a Netflix como le va que nos ha estado dando entrada ahí a partir de los 341 muy atractiva para pegarle un rebote hasta la 20 hasta la 50 para sacar ganancia a partir de los 375 ahora bien si presenta muy buenos números vamos a ver ese panorama que va a venir a buscar la 50 incluso romperla hacia arriba si presenta malos earnings va a venir a acercarse va a venir a romper el doble piso de los 300 329 ok venía a buscar a acercarse a su fair value que son los 305 si es así si sucede así como ya lo hizo acá ok este grande retroceso fue cuando presentó esos animal que no llegó a las expectativas el forecast fue malo si ahora ese forecast viene negativo también vamos a caer con mucha más fuerza y que vamos a acercarlos a los 305 que sería muy buena entrada para un rebote ok si presenta bien y ya estamos dentro a tomar ganancia a tomar profe si no estamos dentro y ya estamos esperando los resultados de los números muchachos a buscar posibles entradas a posibles rebotes si suceden ok bien ya lo sabemos con Netflix IBM también está presentando Ernest el martes al cierre del mercado y lo tenemos ahí que ya te hemos dado varias entradas en IBM ya se sacó ganancias las entraditas fueron acá 115 119 sacamos ganancias cuando viene a buscar los 132 y la estamos esperando que venga nuevamente por lo menos en la parte baja de los 122 para volvernos a cargar otra vez si en sus géneres salen buenos muchachos a sacar ganancias si viene a buscar el doble techo de los 133 si sale malo pues a esperarla ahí a los 122 o los 119 que viniera a buscar sería muy buen punto para pegar tremenda compañía IBM ok seguimos otra que está presentando el martes al cierre va a ser Interactive Broker la tenemos ahí por debajo de la 20 a partir de los 65 29 para pegarle podría ser acá fue la entrada de esto muchachos a partir de los 57 si tú le pegaste los 57 espero que hayas tomado ganancias ya pegadito ahí a la 200 para pegarle por debajo de la 20 no me gusta me gustaría por lo menos que viniera a buscar los 62 y si presenta muy buenos números puedes venir a sacar ganancias a las 50 a partir de los 66 dólares si presenta muy buenos números si estás dentro sacando ganancias sacando profit no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando en ese momento si presenta mal pues la vamos a esperar acá muchachos al doble piso que se acerque por lo menos a los 57 06 por lo menos que se acerque o a los 60 dólares para poder entrar ok seguimos vamos a revisar también Martin Transport compañía de transportes mira esto mira esto como está bajista perdió la 200 vamos a ver la semanal como la tenemos perdió la 50 no muy bueno puede venir a caer y puede venir a buscar los 14 incluso acercarse a la 200 en la semanal en la diaria por debajo de la 200 a mí me gusta esto a los 361 ok ha ganado todos sus earnings ok si lo gana va a venir a buscar la 200 a partir de los 16 o la 20 a partir de los 17 dólares también ok para pedir además que te paga un pequeño dividendo no se ve nada mal en los 15 87 no se ve nada mal casi doble piso ok si sigue y pierda su journey pues va a venir a buscar este doble piso a partir de los 14 88 o los 13 si presenta malo pues ahí le podríamos pegar ok si te gusta este tipo de compañías esto va a ir mira todo el tiempo que ha estado bajando cuidado cuidado con Martin Transportation ok o transport seguimos vamos a revisar también siguiente compañía va a ser Hankook White Corporation la tenemos por debajo de la 248 no se ve nada mal se ve atractiva por debajo de la 200 un rebote hasta la 20 para tomar ganancia a partir de los 50 51 dólares a mi me gusta un poquito más abajo si presenta malos números le esperamos a los 44 o los 41 dólares para pegarle si tú ya estás dentro de sacar ganancia si tú viene a buscar la 20 o la 50 siempre sacar ganancia es muy importante en estos momentos ok seguimos vamos a revisar también Street la tenemos ahí símbolo de la bolsa LRN esto era calentada muchachos a partir de los 26 si tú le entraste ahí los 26 sacaste ganancia me supongo a partir de los 36 o de los 37 dólares y se saca ganancia se saca para pegarle en medio de una compresión entre la 50 y la 20 no ahí no ok esperaríamos un retroceso por debajo de las líneas móviles a partir de los 31 30 dólares me gusta para pegarle a esto ok seguimos seguimos una compañía que está en el sector del Real Estela cerramos a los 76 18 arriba de la 20 para poderle pegar no me gusta me gusta a las 50 por lo menos a partir de los 72 o pegadito ahí a la 200 a los 68 67 dólares pegadito ahí a la 200 ok si está dentro igual se dan muy buenos números a sacar ganancia porque es probable que venga a buscar el doble techo a partir de los 81 con 25 si presenta mal va a venir a buscar las 50 que podríamos hacer una pequeña entradita o por debajo de la misma que venga a buscar a partir de los 70 con 60 ok ahí la tenemos seguimos vamos a revisar también las compañías que presentan el miércoles a primera hora y va a ser una de nuestras favoritas Protein Gamble que está presentando Protein Gamble ya se trajeron entradas también muchachos varias entradas ok se trajeron a partir de los 137 143 me supongo que sacaste ganancia a partir de los 161 ahí se toma ganancia si presenta muy buenos números vamos a ir a venir a buscar el doble techo de los 165 que tomamos ganancia si presenta malo va a venir a buscar la 20 por debajo de la línea mueble a partir de los 153 o los 151 que podríamos hacer una entrada técnica también si se viene a sacar a la 200 sería la mejor entrada que podríamos hacer en Protein Gamble recordando que Protein Gamble es una de las compañías que lo hace súper bien cuando estamos en rejeción ok ASML también vigilándola de cerca la tenemos ahí a partir de los 597 también está presentando el miércoles a primera hora esto ahí tenemos una entrada técnica a partir de los 597 si presenta malos números nos llena la expectativa de Gold Street muchachos vamos a venir a buscar el doble piso de los 561 incluso más abajo tenemos este underrejo para pegarle estupendo las entraditas técnicas que ya se hicieron esa semana si presentan muy buenos números a sacar ganancias a la 20 o la 50 es probable que le la reviente y venga a buscar esos 675 que sería muy buena zona para tomar profit ok tomar algo de ganancia esta es muy buena si cae compramos si está arriba ahí ya estamos dentro sacando ganancias si ya estamos dentro pues acercos a ver si viene a buscar el doble piso nuevamente para ASML ok Abaus también laboratorio muy bueno ya te hemos traído también entradas en esto la tenemos ahí a partir de los 117 también ha presentado muy buenos earners los anteriores si los presenta bien pues esto va a venir a buscar la 50 va a acercarse a la 200 a partir de los 123 para poderle pegar por debajo de la 20 esto es tendencia bajista esto es bajista ok 117 para poderle pegar me gustaría un poquito más abajo a partir de los 114 113 un rebote hasta la 20 o la 50 para tomar algo de ganancia cuidado aunque ahí no se ve nada mal para largo plazo esta compañía es muy buena 117 no se ve nada mal para pegarle a BALT ok tremendo laboratorio y si gana su GENIP viene a buscar la 200 hasta que el ganancia y si cae pues le vamos a pegar nuevamente por doble piso a partir de los 113 o si viene a buscar los 108 109 dólares ahí volvemos a hacer cost average ok seguimos vamos a revisar también seguimos la siguiente compañía va a ser NASDAQ esto no tiene nada que ver con este es un broker ok esto no tiene nada que ver con el índice del NASDAQ con el QQQ no tiene que ver nada ok le tenemos a los 178 la entradita que me gustaría para pegarle esto sería la 50 155 o acá si tú ya le pegaste esto a los 160 161 aquí ya tenemos entrada a partir de los 155 muy buena ya sacaste ganancia me supongo cuando esto vino a buscar los 213 ahora esperar nuevamente si le pegaste acá a los 160 sacando ganancia a partir de los 182 ok si presenta muy buenos números pues vamos a venir a buscar el doble de hecho nuevamente de los 184 o pegadito ahí a la 200 a partir de los 188 si presenta mal la 50 por debajo de la 50 que sería la entradita a partir de los 169 siempre con gestión de riesgo porque esto puede venir a buscar incluso los 155 nuevamente ok ahí te la dejamos seguimos la siguiente compañía va a ser va a ser Ant en Hellcare buenísimo buenísima buenísima ok Ant ya te hemos traído también entradas ok te trajimos este movimiento acá pegadito a la a la 200 a partir de los 392 ya sacaste ganancia sacando profit ok para pegarle esto sería la 50 muchachos a partir de los 473 o pegadito a la 20 muy 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 extendida ok muy extendida si le pegamos ahí a la a la 20 cuidado ok cuidado lo están haciendo súper bien estas compañías y lo hacen muy bien en recepción pero tampoco lo vamos a volver locos meternos ahí arriba porque en un retroceso significativo van a ir a buscar la 200 a los 424 y no queremos quedarlos ahí atrapados nosotros no entramos en en FOMO o en All-Tan High de las compañías ahí sería entrar en All-Tan High y nosotros lo estamos haciendo ahí vigilemosla si presenta malos números pues a la 50 puede ser una entrada técnica si presenta mal y tú ya estás dentro a sacar ganancias porque puede venir a buscar nuevamente esos 526 o 532 así que sacar ganancias sacando a Profes y estamos ya adentro ahí seguimos la siguiente compañía va a ser Litiamoto 290 con 64 cerramos esta semana si presenta muy buenos números si estás dentro a sacar ganancias cuando vengo con la 20 o la 50 a partir de los 314 si presenta mal la vamos a esperar por doble piso a los 273 e incluso más abajo muchachos la vamos a esperar más abajo podría incluso venir a caer hasta los 238 ok cuidadito formación bajita en las líneas muebles que puede seguir retrocediendo 2020 la teníamos muy abajo ok estamos hablando de acá 2019 2020 a partir de los 127 cuidado ok cuidado que se ha extendido demasiado además que tenemos un gran gap acá también cuidadito ok seguimos vamos a revisar la siguiente compañía MT Bank la tenemos en precio de 2020 a partir de los 159 me gustaría la 200 para poder entrar a partir de los 154 me gustaría ir para pegarle a esta compañía en la semanal como la tenemos vamos a ver en la semanal a las 50 así 154 ok no está nada mal pegarle ahí a partir de los 154 estamos hablando de MT Bank Corporation ok símbolo en la bolsa MTB cuidado porque pues si presentamos los números van a venir a caer por debajo de las 50 por debajo de las 200 que sería muy buena entrada para pegarle a un reúbete pero siempre te lo vamos a decir con cuidado con gestión de riesgo todo momento es muy importante la gestión de riesgo ok también siguiente compañía que está presentando va a ser GATX Corporation la tenemos ahí medio arriba de una compresión a los 117 entre la 50 y la 20 nosotros no entramos ahí al SISTA el movimiento que tiene esta compañía donde me gustaría para pegarle por debajo de las 50 a partir de los 104 102 100 dólares pegada a la 200 esas son las entradas que me gustan para esto ok cuidado esto es transportación también pero hay que tener cuidado y conocer donde estamos entrando ok muchachos estas son las que presentan el miércoles antes de abrir vamos a pasar al miércoles al cierre que va a ser nuestra favorita Tesla que está presentando muchachos Tesla y ahí está y ya nos dio entradita técnica ahí a partir de los 972 si presenta muy buenos y de aquí hasta el miércoles te da una mejor entrada por lo menos viene a buscar las 50 entramos y si no llegan a las expectativas sus journeys no son buenos muchachos pues nos va a dar entrada mejor entrada la 50 o la 200 si presenta bien vamos a sacar ganancias siempre tú así lo decidas a partir de los 1080 si viene a buscar el doble techo de los 1155 ahí tomamos ganancias tomamos profit ahí sería muy buena toma de ganancias ok ahí está ya estamos dentro del movimiento si sale bien tomar ganancias si sale mal hacer cosas o a comprar si tú no la tienes pegadito a las 50 o a las 200 ok Katy Wu acaba de decir que esto va a tener un precio o que tiene un precio objetivo para 2026 de 4600 en que incluso puede venir a tocar los 5800 esto es un análisis que ella ha hecho ok que siempre ella le ha dado un precio objetivo a Tesla por encima de los 3000 dólares veremos a ver que pasa en el próximo mes siempre te he dicho Tesla es una compañía que debemos tener en nuestro portafolio por si no tanto por los carros eléctricos porque hay mucha competencia es por su tecnología por su data que tiene ok por eso estamos invirtiendo en Tesla y mientras esté buena sacar ganancias siempre ok sacar ganancias sacando profit cuando el mercado nos dé la oportunidad y cada vez que retrocede pues incrementamos nuestra posición y si tú la agarraste desde abajo pues no estamos haciendo nada solo vamos a acompañar un movimiento hasta largo plazo ok seguimos vamos a revisar también alcoa doble A que te hemos traído entrada esto es materia prima ok la tenemos ahí aluminio se dio en entraditas varias entradas 32 43 53 70 fue la última que se dio sacaste ganancias a partir de los 97.75 para poderle pegar esto si presenta más los ganes sería pegadito a las 50 a partir de los 81 80 dólares ok ahí sería si presenta muy bueno puedes sacar ganancias cuando venga a buscar el doble techo a partir de los 98 incluso más arriba acercarse a los 100 dólares tomando ganancias ok también otra que está presentando va a ser United Airlines United Airlines ya se dieron entradas ya se sacó ganancias también pegadito allí a la 200 cuando vino a reventar la 200 a partir de los 46 de las entradas que se dieron acá a partir de los 31 a partir de los 33 tomando ganancias tomando proje para pegar ahí pegada a la 200 no ahí no se entra ahí no hay entrada ahí no entramos técnicamente ahí no hay entrada ok donde sería una entrada por debajo de la 50 y la 20 como mínimo a partir de los 41 o 40 dólares si presenta muy buenos números y ya está dentro y ese rompimiento de la 200 y el apoyo vamos a sacar ganancias a partir de los 50 dólares ahí sacamos ganancias si presenta mal pues la vamos a esperar por debajo las líneas a partir de los 41 o los 40 dólares que es probable que los venga a tocar si presenta mal Delta presentó bien y estas reaccionaron por simpatía de Delta ojalá que también les vaya muy bien ok seguimos siguiente compañía Land Reserve Corporation la tenemos vamos a 456 bajista el movimiento si presenta malos earnings va a seguir cayendo que se va a acercar a los 379 que son precios de 2020 no estaría nada mal ok para pegar una entradita y un revuelto hasta la 20 para tomar algo de ganancia si presenta muy bueno es un número y tú ya estás dentro de esto a tomar ganancia a la 20 o a la 50 a partir de los 530 tomando algo de ganancia o los 505 si es que los vienes a buscar saca ganancia saca profit porque lo más probable es que si presenta muy buenos números que siempre ha presentado muy buenos earnings esta compañía saca ganancia saca profit esa que venga a buscar la 20 no te dejes quitar lo que el mercado ya te está dando si te gusta esta compañía y presenta malo pues la vamos a esperar ahí a los 379 que se viene a acercar ok o también podría venir a buscar los 417 también podría venir a buscar ok esta compañía esto es Electronic Producción Equipamentos productos electrónicos ok la tenemos bajista y por eso hay que tener cuidado y cautela porque puede seguir retrocediendo seguimos siguiente compañía que está presentando va a ser Steel Dynamic la tenemos a los 78.32 para poder entrar no ok a cero compañía de a cero no 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 para poder entrar sería a las 50 a las 50 a partir de los 74 la 200 de los 65 ahí no tenemos entrada vigílala o lo agrega la letra de seguimiento pero para poder entrar materia prima está muy extendido en este momento ok seguimos siguiente compañía electrodomésticos Greenpool Corporation la tenemos ahí bajista 170 ok para poder entrar me gustaría el doble piso de los 165 si tú ya le pegaste y sacaste ganancia me supongo a partir de los 182 si presenta muy bueno si tú ya estás dentro esto va a venir a buscar las 50 a partir de los 189 ahí sacamos ganancia si presenta malo pues la vamos a esperar por doble piso a partir de los 164 160 que es probable también venga a buscar o los 144 estamos hablando de precios de 2020 ya ok esas son las zonas para pegarle a Grillpool ok seguimos vamos a revisar también muchachos esta otra compañía EFE que símbolo en la bolsa estamos hablando de Equifaz la compañía que nos revisa el crédito lo que tenemos crédito acá en Estados Unidos es uno de los bureaus de crédito ok la tenemos ahí a partir de los 216 donde me gusta esto esto es bajista me gusta por debajo del gap que tenemos acá a partir de los 194 no sería una mala entrada ahí ok si está dentro y presenta muy buenos números pues cuando venga a buscar la 200 a partir de los 243 podemos tomar algo de ganancia algo de profit porque esto puede seguir procediendo porque tiene tendencia bajista en este momento y la otra que te hemos traído ya varias veces es CCI también en Real Estate también está presentando el miércoles al Sierra de Mercado y la tenemos a partir de los 192 ahí ya se dieron entradas a partir de los 164 156 y 141 espero que haya tomado ganancia acá arriba a partir de los 207 para poderle pegar ahí a los 192 no por lo menos si presenta malos números a las 50 podría ser una entradita a partir de los 177 un rebote hasta los 200 para tomar algo de ganancia por debajo de las 50 a partir de los 170 pero ahí donde está ahí no tiene entrada ok muchachos estas son las que están presentando el miércoles al cierre y vamos a pasar a las del jueves antes de abrir el mercado y comenzamos con American Airlines American Airlines ya sacó ganancia también hizo un rompimiento y el apoyo en la 200 es probable que si presenta muy buenos números el jueves esto venga a buscar los 19 21 o los 22 dólares estamos dentro sacando ganancia sacando profit y las entradas que se dieron acá a partir de los 12.51 o los 13.50 sacando ganancia para poderle pegar ahí tenemos un rompimiento y un apoyo es probable que sigamos pero recordando que teníamos al principio una noticia de una nueva variante que está que está esparciéndose por Europa y África ok esto podría hacer que American Airlines caiga por debajo de la 200 nuevamente viene a buscar la 20 a partir de los 17.47 ok ojo cuidado ahí está cargando y ya estamos dentro ok y espero y espero que esté sacando ganancia otra que está presentando va a ser AT&T que está presentando Ernest ok esta semana el jueves vamos a ver cómo le va a AT&T esta vez 19.54 cerramos la semana sobre la 200 cruce al cista que está ocurriendo en este momento ojalá que la 20 traspase la 50 y lo vamos con la 20 como mínimo a buscar los 20 con 46 ojo si ya estamos dentro de la compañía se presentan muy buenos Ernest sacar ganancia sacar algo de proje si estamos y presenta más los Ernest y viene a buscar la 50 a partir de los 17 con 88 o abajo el doble piso de los 17 08 podemos incrementar posiciones o comprar si tú no tienes y te gustan las compañías de dividendo pues esta es una que la podemos tener ahí ok que te paga más del 5% en dividendo en este momento ok Nucor también está presentando ya te hemos traído entradas en Nucor también materias primas la tenemos ahí 165 ahí no es para entrar mucho ahí es para tomar ganancia las entradas que trajeron fueron a los 90 saca ganancia saca profit ok acero cuidado o cuidado cuidado puede caer pueden caer todas estas compañías tarde o temprano mientras tanto estemos sacando ganancia pero para entrar ahí no si presenta muy buenos números va a venir a acercarse a los 170 173 si presenta malo le esperamos por debajo de la 20 a partir de los 140 es una entradita técnica puede ser no me gusta está demasiado extendida a la 50 135 la entrada que me gusta es a la 200 a partir de los 115 o esta entradita que tenemos a los 90 espero que la hayas aprovechado y que ya haya sacado ganancia ok Down también está presentando ya también tenemos traído con buena entrada compañía del Down Jones la tenemos ahí a partir de los 62 15 arriba de una compresión ahí no entramos alejado de la 20 55 con 49 ahí jamás entramos jamás las entraditas ya se te dieron a partir de los 56 también se te dio otra entradita a partir de los 51 sacando ganancia ahí a los 65 para entrarnos por lo menos a la 200 muchachos 58 o los 56 son las entradas que me gustan en Down ok Union Pacific también está presentando Ernest transportación transporte la tenemos ahí a partir de los 246 cruce bajista es probable que también se acerque más a la 200 a los 234 que sería muy buena entrada esa ok si presenta muy buenos números pues vamos a venir a buscar cruce de líneas móviles a partir de los 253 incluso romperla venir a buscar 256 259 si presenta mal vamos a esperar a la 200 que sería nuestra entrada por debajo de la misma esto es para Union Pacific también tremenda compañía que lo hace muy bien cuando entramos en recesión ok siguiente Felix Morris Internacional esta ya se dieron muy buenas entradas también en el pasado a partir de los 84 se sacó ganancia me supongo yo a partir de los 110 para poder entrar ahí alejado de las líneas móviles movimiento asista no ahí no se entra 201 como mínimo a la 200 a partir de los 96 o por debajo a partir de los 91 90 dólares para pegarle a PM ahí no si presenta muy buenos números y tú ya estás dentro saca ganancia porque va a venir a buscar el doble techo acercarse al doble techo de los 111 saca ganancia si presenta malo y te gusta esta compañía pues le esperamos por debajo de la 200 ok seguimos también otra que está presentando va a ser Next Next Tera Energy la tenemos ahí a partir de los 82 con 81 casi pegado a la 200 82 para pegarle tampoco me gusta ir para pegarle si presenta buenos genes muchachos ven a buscar los 87 ok recordando que tú entras donde tú quieres ok porque el problema es que apostar a los genes ya hemos apostado a algunos genes y nos ha ido de la patada así es que estamos con cartela en este momento estamos esperando mejor como presenta si presenta bueno y se fue a buscar el doble techo pues que se vaya a partir de los 93 para tomar ganancias si presenta malo entraríamos a las 50 a partir de los 80 por debajo de las 50 a partir de los 76 que sería una muy buena entrada ok seguimos seguimos la siguiente compañía va a ser Huntington Bar Shirts la tenemos ahí a partir de los 3.76 no me gusta bajista esto ok puede venir a buscar doble piso de los 12.73 que hay un poquito ahí una entradita pero cuidado cuidadito con esto ok puede seguir retrocediendo si tú ya estás dentro y sale bien puedes sacar ganancia a la 20 14.17 al cruce de líneas mobiles ahí a partir de los 14.83 ok para pegarle a esto seguimos siguiente compañía va a ser Hannah Air y la tenemos ahí con presión 276 fue una parte baja acá la entradita 255 sacaste ganancia a partir de los 302 se supone para apostar su ganancia está difícil si presenta muy bueno tú ya estás atento sacar ganancia a los 200 si le revienta vamos a venir a buscar los 310 si presenta mal va a venir a buscar el doble piso de los 254 incluso más abajo puede venir a buscar los 238 cuidadito con esto ok cuidadito seguimos estas son las compañías que están presentando el jueves a primera hora vamos a pasar a las que presentan el jueves al cierre del mercado y va a ser Snapchat ok que está presentando earnings vamos a ver cómo le va a Snapchat esta vez ok la tenemos a los 33.19 para apostar a su ganancia la mayoría de los últimos 4N los ha ganado todos si le va bien si le va bien va a venir a buscar muchachos el doble el doble techo de los 39.61 incluso un poquito más arriba si le va bien si le va mal va a venir a buscar el doble piso de los 27 a los 26 dólares que ahí podríamos entrar en un rebote hasta la 20 apostar a los 2N del Snapchat es tu decisión ok ahí está 33.19 para apostar si sale bien va a venir a buscar los 39 ok 39 o un poquito más arriba 41 40 dólares pero ahí está cuidadito si presenta malo amárrate el cinturón porque va a caer a los 27 o el doble piso de los 24.44 ojo cuidado ok seguimos siguiente compañía va a ser Intuituit Surgical la tenemos 279 bajista cruce bajista que está corriendo en este momento la entradita de esto fue acá a partir de los 229 precio 2020 estamos a partir de los 200 de los 203 ok o acá la entradita de los 254 sacar ganancia a partir de los 307 esa sería la entrada si presenta malo los earners esta de los 254 o los 244 si presenta bien y tú ya estás adentro a sacar ganancia cuando tú vengas a buscar los 300 nuevos acerca a la 200 ok seguimos vamos a revisar también ppg estamos hablando ppg industria la tenemos a los 128 la entradita fue acá a partir de los 212 sacando ganancia a partir de los 137 para pegarle por debajo de la 20 apostará su género bajista el movimiento si lo presenta bien vamos a buscar las 50 134 o los 138 nuevamente si presenta mal sería la entrada a partir de los 212 que sería hay una entradita técnica un rebote hasta la 20 podría ser para tomar algo de ganancia ok otra que está presentando el fuego y el cierre va a ser San Boston Beer compañía cervecería la tenemos ahí a los 365 por debajo de suferval que son los 750 en este momento poderle pegar ahí el problema que los últimos los tres últimos los ha perdido si los pierde vamos a venir a buscar los 339 incluso más abajo si presenta muy bueno vamos a reventar la 20 y la 50 y vamos a venir a buscar los 405 es muy probable que lo venga a buscar ok porque Constellation Bar le fue muy bien cuando el precio sugera y vamos a ver a esta cómo le va ok a ver cómo le va esta lo hace muy bien en radiación ya sabemos que cuando la gente entra en tensión y en pánico le gusta estar tomando este líquido veremos a ver qué pasa pero no me gusta me gusta más abajo para pegarle esto me gustaría el doble piso a partir de los 344 para pegarle a San ok seguimos vamos a revisar también Xen la tenemos ahí 26 25 esto es un IPO ya tú sabes el problema que tengo yo con los IPO no me gustan entradita podría ser a los 22 21 dólares para tomar ganancias a la 20 si presenta muy buen número y tú ya estás adentro para sacar ganancias cuando venga buscar los 30 con 85 incluso más arriba ok estas son las que presentan el jueves al cierre vamos a pasar a las que presentan el viernes y va a ser Verizon que también ya se trajo entrada a los 50 51 dólares ya sacamos algo de ganancias algo de profe aquí cuando vino a buscar el doble techo de los 54 dólares para poder entrar ahí no si presenta muy buenos números pues que se vaya a buscar a buscar los 54 56 dólares para pegarle no donde me gustaría por debajo de la línea a partir de los 52 o nuevamente ahí a los 50 dólares que se le pegó a Verizon ok seguimos a XP también ya se dieron muy buenas entradas en el pasado estamos esperando que nos den otras entraditas y no las quiere dar por lo menos pegado ahí a la 200 a los 172 para tomar ganancias cuando venga a buscar los 193 o las entradas que se dieron a partir de los 159 153 y la última que se dio a partir de los 156 ya tomamos ganancia ok ahí a partir de los 181 que cerramos pegado a la 20 ahí nunca entramos ok esperaríamos por lo menos que venga a buscar la 200 por debajo de los 200 para poderle pegar ok CLF también la estamos vigilando muy desea que estamos hablando de CLIFF la tenemos ahí a partir de los 30 con 84 ahí jamás se interesa tampoco elevada ya se trajo entrada en esta compañía a partir de los 16 con 26 espero que haya tomado ganancia a partir de los 33 para pegar en o por lo menos a las 50 a las 200 son las entradas estamos hablando de las 200 estaríamos hablando de los 22 95 a las 50 a partir de los 25 con 92 que sería una entrada ahí ok también estamos revisando la muy de cerca estamos hablando de Newtmont Corporation en materia prima elevado alcista hasta el tope 84 77 ahí jamás se entra muchachos esto me gusta donde a la 261 tú estás loco yo no entro aquí muchachos no entran que se vaya más arriba yo no entro ahí y esto baja de precio muchachos y esto viene a caer a la 200 yo no voy a quedar atrapado ahí jamás en un tan height de una compañía ok siguiente SLB ok es el símbolo de la bolsa de esta compañía SLB la tenemos ahí también alcista 43 25 cerramos no uff demasiado esto es petróleo no la 233 no tú estás diciendo solo 200 sí porque es petróleo y el petróleo viene a buscar a 200 porque siempre el petróleo ha estado pegado a la 200 ok cuidadito SAP también otra compañía esto es estamos hablando tecnológica 103 mira esto mira esto bajista uff super bajista super super estamos en precio 2020 muchachos en plena enfermedad ok 103 y para pegarle esto sería el piso que vino a buscar cuando estuvo la enfermedad al tope a los 89 si presenta muy buenos números pues vamos a salir de ahí hasta las 50 tomar ganancias a partir de los 113 116 incluso un poquito más arriba si presenta mal pues vamos a venir a buscar los 89 incluso romper ese doble piso ojo cuidado con SAP ok Kimberly Clark que está presentando también otra compañía muy buena ok muy buena Kimberly Clark la tenemos en este momento a los 120 cíclicas la compañía pero nosotros vamos a entrar en la parte baja de ese ciclo que sería a partir de los 117 tomando ganancias a partir de los 127 para poder entrar ahí arriba de una comprensión jamás nunca entramos ahí esperaríamos que salga la comprensión hacia abajo ok me gustaría que saliera hacia abajo a partir de los 119 o los 117 para pegarle Kimberly Clark nuevamente si está dentro y presenta muy buenos n a sacar ganancias a la 200 a partir de los 131 ok RF otra compañía que estamos siguiendo de fuera estamos hablando de Ray Jones Bank la tenemos a partir de los 20 con 73 bajista cruce bajista para poderle pegar me gusta los 18 con 43 si le quisiéramos pegar a este banco ok y terminamos con HCA también en el sector de healthcare la tenemos ahí uff alcista esto muchacho 260 para pegarle no si está dentro y muy buenos n a sacar ganancias el 271 se presenta muy malos n a la 200 por debajo de la 200 que serían entre las partidas 242 o en cada parte baja si tú le pegaste ahí 220 feliz estás ahí sacando ganancias se supone a partir de los 271 ok muchachos estas son todas las compañías que están presentando ERN de esta semana vamos también a vigilar las grandes ok Apple vamos a ver Apple que nos espera esta semana si sigue retrocediendo nos puede dar entrada pegadito por lo menos a los 162 o pegadito a la 200 158 que sería muy buena entrada para Apple ok seguimos Microsoft Microsoft tremenda Microsoft a mi me encanta Microsoft muchachos para largo plazo y 179 si tú no tienes nada de Microsoft y el 1 la tenemos ahí ahí hay entrada con gestión de riesgo porque puede venir a perder el doble piso de los 270 pero esto es tremendo para largo plazo a esos precios que están Google tremenda entrada para Google 2545 2545 dime tú qué más quieres para pegarle a Google para ir acumulando acciones completas para cuando se hace el split muchachos ahí se le pega no acá acá querían muchos a pegarle bien esto acá verde 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 aquí si queríamos meternos no pero porque aquí cuando viene el rojo 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 para abajo no quieres entrar acá se le pega donde nadie quiere entrar no vale que va a venir a caer a los mil dólares qué es el problema tenés gestión de riesgo le seguimos pegando tremenda compañía fair value de esta dónde está 3600 dólares de dónde obtengo yo el fair value muchachos de la compañía de Morningstar es un servicio pagado pero de ahí lo obtenemos ok de ahí obtenemos todos los fair value de las compañías el mismo broker tuyo también te dan algunos fair values también te deja agarrar el fair value algunos brokers lo hacen otros no ok Amazon también tremenda compañía ok tremenda pero no nos quiere dar la entrada Amazon muchachos le estamos esperando menos yo la estoy esperando a partir de los 2948 o los 2825 que es la línea verde que tenemos ahí por debajo de esa línea verde que serían unas mejores entradas para pegarle que ahí ya se le pegó anteriormente y ya sacamos ganancia acá a partir de los 3412 esas son las zonas para entrar y para salir de Amazon Adobe Adobe nos dio la entrada paciencia secreto en esto paciencia mucho tiempo estuvimos esperando a los 420 que es la entrada que a mí me gusta para pegarle Adobe y ahí la dio 420 con 44 ok muy bien si mañana lunes viene a retroceder a partir de los 407 o los 386 hacemos cosas abre cuál es el miedo y tú no tienes Adobe primera entradita que le estás haciendo 420 estupendo donde sacamos ganancia a la 20 a partir de los 441 a la 50 a partir de los 453 tomamos algo de ganancia CRM otra me gusta donde está pero con gestión de riesgo todo esto tiene que con gestión de riesgo porque si el mercado sigue con pánico y con miedo vamos a seguir retrocediendo recordemos que viene mayo la subida de los tipos de interés a ver cómo la toma el mercado 273 de febrero y la tenemos a los 189 me gusta sacar ganancia a la 20 ahí hay entrada entrada técnica el doble piso sería muy bueno a partir de los 184 pero como no sabemos si va a llegar y no sabemos cómo va a estar el mercado el lunes se le pega ahí una entradita hasta la 20 para tomar algo de ganancia recordando yo no soy tu asesor financiero pero cuando una compañía está atractiva a mí me gusta que ustedes hagan billete me gusta que hagamos billete juntos en esto porque aquí lo más importante en esto es hacer billete hacer plata aquí no nos enamoramos de nada por eso si podemos tenemos dos brokers unos que para largo plazo que no las tocamos ok la única vez que la tocamos es cuando están cayendo muchísimo y le seguimos incrementando posiciones y el que hacemos todavía no nos enamoramos de nadie compramos abajo y estamos saliendo arriba entramos en soporte y estamos saliendo en resistencia y siempre manteniendo algo un poquito por si el movimiento continúa hacia abajo y no queremos perder ese retorno que nos puede seguir dando seguimos envidia 212 me encanta que puede seguir cayendo corto plazo si puede venir a buscar los 187 puede venir a su a buscar super value que son los 194 ok pero ahí está en rango en este momento en la parte baja del rango que tiene y como operamos un rango nosotros pues entramos en la parte baja y salimos en la parte alta del rango y ahí está en un rango 212 me gusta gestión de riesgo así que sigue retrocediendo tremenda compañía para largo plazo muchachos no nos estemos equivocando AMD otra también muy buena atractiva 93 uff tremendo mira esto bajista que puede seguir procediendo puede venir a los 84 sí pero ya sabemos como es el mercado de loco en estos días un día verdecito te aseguro que tenemos un rebote hasta la 20 y a los 105 y me va a decir que no vas a sacar esa buena ganancia que te está dando de los 93 hasta los 105 yo saco ganancia o reduzco mi posición y si una vez viene a buscar los 93 o los 90 pues vuelvo a comprar otra vez no yo no me dejo quitar lo que el mercado me está dando ok puede seguir retrocediendo pero vamos a tener impulso y en ese impulso estamos sacando ganancia taiwán semiconductores presentó muy buenos hernis te dio entrada el siguiente día a los 97 sacaste ganancia se supone a partir de los 104 hoy estás volviendo a entrar nuevamente a los 98 si sigue cayendo a los 94 pues le pegamos quien dijo miedo tremenda compañía sabes que es que le puede seguir afectando estas es el problema que tenemos en China con la materia prima y con la cadena de suministro porque China se está encerrando nuevamente varias ciudades en cuarentena así que cuidadito ok que pueden seguir cayendo si por eso estamos entrando de poco a poco no lo vayamos a desbocar de un solo porque esto puede seguir retrocediendo que incluso nos pudieran dar mejores entradas ok así que vamos entrando despacito otra Sony mira problema en cadena de suministros 89 fair value 133 hasta la 20 para tomar ganancias 98 a la 50 102 tomando algo de ganancias tremenda compañía Sony está teniendo problemas para construir las consolas de videojuegos ok pero ahí está 89 me gusta para largo plazo muy buen precio que va a seguir cayendo le esperamos a los 83 70 dólares 78 tremendo ok tremendo Sony JP Morgan también bancos ok cerramos el viernes a los 126 me gusta 126 si no tenemos nada JP Morgan un rebote hasta la 20 tomar ganancias o a las 50 hay que tomar ganancias hay que tomar profit ok y en la subida de interés a los bancos se supone que a los bancos le debería de ir bien ok por lo menos un rebote hasta la 50 deberíamos de tenerlo en JP Morgan seguimos la China muy afectada se pueden ver con esta cierre allá en China ok 95 si no tenemos nada de baba es probable que venga a buscar los 86 que sería atractiva los 86 para pegarle un rebote hasta la 20 hay un problema varios senadores viajaron a Taiwán ok varios senadores para apoyar a Taiwán ok pero China está iniciando ejercicios militares con esta visita que hicieron varios senadores a Taiwán veremos a ver qué pasa recordemos que hay tensiones entre China y Estados Unidos y si esto llega a incrementar o si le ponen sanciones a China estas van a ser golpeadas por eso no las estamos exponiendo mucho en China hay que tener cuidadito ok 95 un rebote hasta la 20 para tomar ganas de los 105 cuidado ok miedo no cautela sí ok nunca se le tiene miedo al mercado sino que cautela y respeto muy importante respetemos el mercado porque el mercado nos da tremendas cachetadas y el mercado no se equivoca quien se equivoca somos nosotros ok por estar entrando en FOMO por no saber dónde entrar por entrar de un solo en una posición por entrar en un solo sector después estamos llorando cuando esto está cayendo muchísimo porque esto es bajista esto puede seguir sucediendo si tú dices mira a mí no quiero entrar en el mercado chino estupendo estupendo excelente ok si tú te sientes cómodo o cómoda en entrar en un activo financiero y dices no no estoy seguro gente que los chinos aquí y allá no nos confiemos en esto porque no es de confiar y no quieres entrar estupendo vete a las compañías americanas mejor y ahí vamos ok ya tú sabes las grandes que debemos tener en nuestro portafolio Apple Google Microsoft Amazon Adobe CRM ok Tesla que está presentando en esta semana a ver cómo le va hay que aprovechar ok seguimos vamos a analizar NIO donde tenemos NIO en este momento NIO la tenemos a partir de los 19 y puede seguir bajando puede seguir cayendo porque NIO tiene parcialmente la producción de sus vehículos en China recordemos que China está cerrando más ok así que cuidadito Baidu es otra a mí me gusta Baidu no para acumular a mí me gusta Baidu para hacer trading ejemplo entra a los 129 y una vez venga a buscar la 20 a partir de los 138 saca ganancia viene a buscar la 50 saca ganancia viene a buscar la 200 saca ganancia completa yo la saco todo yo no dejo nada ok imagínate que la saquen de la bolsa o hay más problemas entre China y Estados Unidos y estas compañías van a caer muchísimo y no queremos estarlos arriesgando muchísimo ok ya estamos hasta la corona con Baba y no vamos a estar metidos más en otras compañías chinas otra cosa que no te vas a estar metiendo todas las compañías chinas ok valga la redundancia no los metemos en un solo sector por favor diversificar coge una máxima dos tres pero no te expongas demasiado y entre días muchachos entramos salimos o sacaste inversión original y dejas todas las ganancias pero no te estés exponiendo demasiado porque ese golpe puede ser fuerte ok cuidadito y no quiero que perdamos dinero porque aquí los errores se pagan con muchísima plata si perdemos tenemos que hacer el mínimo ok el mínimo seguimos BlackRock Fair Value la compañía mil dólares me gusta 168 una entrada técnica se aliza el jueves para posible rebote hasta la 20 si seguimos retrocediendo mañana lunes es probable que vengamos a buscar doble piso de los 659 y lo rompamos y vengamos a buscar los 148 ojo cuidado BlackRock tremenda compañía tremenda compañía pero puede seguir cayendo porque la tendencia que tiene es bajista formación bajista de las líneas móviles ok seguimos vamos a revisar Conbase también Conbase está atractiva el problema es que BTC puede seguir retrocediendo quedarse ahí en un rango por mucho tiempo 147 me encanta a la 20 para tomar ganancia a partir de 269 la 50 182 Fair Value 225 me gusta me gusta bajista el movimiento pero me gusta ICSI cuidado con ICSI sindicatos huelga de los de los vendedores ok problemas ICSI a mi me gusta ICSI igual otra para hacer entrada y salida esto es para hacer entradillas entrada y salida ok presenta ERNIS también este mes me gusta los 113 vamos a ver esto de las huelgas y de que los sindicatos ok hay que ver porque es probable que siga retrocediendo más ICSI ok seguimos Twitter ya sabes lo que te dijimos al principio del video que varios compradores quieren comprarla y si es así estas son noticias catarrizadores positivos si esto sigue subiendo y tú la compraste acá abajo los 31 sacando ganancias si ahí estamos la compramos los 45 pues y viene a buscar la 200 sacando ganancias sacando proje porque es probable que en esa ida y vuelta de noticias puede venir a acercarse a la 20 nuevamente o a la 50 que sería muy buena entrar a partir de los 38 ok Twitter los directivos de Twitter no aceptaron la oferta de de Elon Musk dicen que es muy poquito dinero que les está dando ok y muchos analistas están diciendo que ninguna compañía estadounidense aceptará esa cantidad veremos a ver qué pasa veremos a ver qué pasa o la adquiera algo otra recordemos que quiere Google meterse ahí quiere también Amazon ok y la otra también que te mencioné Tomás Bravo también que le quiere meterse ahí en la lista de compradores ok muchachos seguimos vamos a revisar también por último Zinc ya tú sabes quién es Zinc la estamos vigilando y ahí está incrementando el dividendo más ok pero ojo cuidado con Zinc porque está pagando más de lo que está generando y eso puede tener muchos problemas está pagando en este momento la última vez que vimos estaba pagando un 22,49 por ciento en su dividendo y revisándola hoy en este momento te está pagando un 34,87 de dividendo demasiado exagerado cuidado ok cuidadito cuidadito podríamos pegarle ahí una entradita a los 55 para venir a sacar en este curso de línea moral a los 61 en la semanal estamos buscando estamos tocando la 20 semanal ok la penetramos pero ahí podríamos tener una entrada y la ha respetado muy bien la 20 ok ahí podríamos entrar a partir de los 55 ojo cuidado porque ese 34% de dividendo de aquí hasta que pague el siguiente pueden cambiar muchas cosas pueden recortarlo y al final solo pagarte un 6% del dividendo ok lo que podemos hacer es una entradita técnica a los 55 que venga a buscar como mínimo las 50 reducir posiciones diríamos si viene a buscar los voltajes hay nuevamente los 79 tomando ganancias tomando profit ok ojo cuidado con zinc porque está pagando está pagando más de lo que está generando y este es un problema muy serio ok muy serio así que cuidadito ok cuidadito esto lo está haciendo para atraer inversores y lo está logrando porque hay mucha volatilidad en acción pero cuidado ok por el momento los que se alivianaron fueron los que le pegaron antes del dividendo que pagó en el mes de de marzo ok el que pagó el 22 si tú compraste el 20 si tú compraste el 15 excelente ya te asignaron a dividendo ya sabemos cómo operar los dividendos tenemos que comprar 2 a 3 días antes del dividend que es muy importante y después de ese dividend de 3 días después tú puedes vender la acción si Ale pero es que cuando existe el dividend la acción baja ese porcentaje si pero después eso vuelve a subir no te digo que la vas a vender cuando cae así no 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 esperemos que se va a recuperar nuevamente en esa recuperación ahí podemos salir ok pilas ojos siempre con esto ok muchachos les dejamos hasta acá el video se hizo demasiado largo más de una hora ok mucha información es que hay mucha información allá afuera y quiero que ustedes la tengan de primera mano para que ya el lunes tengamos un panorama de cómo está el mercado cómo va a estar el mercado recordemos que no tenemos la bolita de cristal para adivinar si vamos a estar arriba en verde o en rojo pero ya tú sabes si estamos en rojo oportunidades para ir a buscar y a pegarle a aquellas compañías que nos gusten que están por debajo de super value verde que haces tomas ganancias tomas por lo menos algo de profit nunca te dejes quitar lo que el mercado ya te dio ni estás regalando tu dinero si estamos cayendo vendiendo en pérdida jamás lo hacemos hasta que una compañía se vaya en bancarrota ok nos vemos en la próxima que tengan un estupendo inicio de semana cuídense mucho por favor bendiciones y un abrazo para cada uno bye bye hasta la próxima chau